Bueno, un triunfo más y parece que no los para nadie, ¿no? No, ojalá no los para nadie. Estamos entrenando día a día para afrontar todo lo que viene de una manera mejor. Bueno, hoy se dio, por momento en el primer set parecía un partido complicado, pero después contra San Lorenzo parece que mediante fue pasando los sets, bueno, se les hizo más simple a ustedes, ¿no? Sí, cada vez que pasó el partido nos fuimos sintiendo más cómodos acá en la cancha. Cada vez que ellos son un rival muy distinto y tenemos que afrontar para todos nosotros. Vamos por el campeonato. ¿Van por otro campeonato? Si Dios quiere, sí. Vamos por otro campeonato. Bueno, están cerca las semifinales. ¿Se elige rival o no se piensa todavía en eso? No, no pensamos todavía en eso, pero hay que entrenar día a día, como te dije, para afrontar todo lo que viene. Muchas gracias. No, de nada, gracias. No, de nada, gracias.